Con las recientes noticias de gran reproducción que involucran la aparición de objetos y fenómenos de la naturaleza curiosa en el cielo de diversos países, varias personas especialmente estimuladas por los medios de comunicación y teóricos de la ufología comenzaron a discutir sobre esas apariciones. Y cabe recalcar que también en las diferentes redes sociales los supuestos avistamientos en el cielo se han incrementado, a tal punto que ya se dice que muy posible haya un contacto o una posible invasión. ¿Será cierto esto o solamente es un ente distractor de personas con intereses maquiavélicos? ¿Serán visitantes de otros mundos, equipos científicos como satélites y globos de investigación atmosférica, tecnología militar secreta de países, el famoso blubín o solo es fruto de la imaginación humana? Son muchas las ideas propuestas para explicar la naturaleza de lo que se vio en el cielo. Bueno, veremos brevemente lo que dicen diferentes fuentes sobre los ovnis y de ahí lo veremos con la palabra de Dios y con lo que dice la iglesia. La Biblia, a pesar de no utilizar las expresiones modernas de ovni o ufo, la Biblia presenta algunos principios básicos que pueden ayudarnos en la comprensión de este tema entregante. Las escrituras muestran que las fuentes de fenómenos sobrenaturales o sucesos en el cielo solamente pueden ocurrir de dos formas. Primero, que sea una manifestación de Dios, profetas o sus siervos celestiales, como son los ángeles. También por intermedio de nuestra Madre Santísima. Y la segunda forma que también puede hacer manifestaciones es el demonio, Satanás o sus aliados, como el anticristo. ¿Y de dónde saca, querido hermano, esto? Pues bien, sabemos que hay un gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal por el dominio de este mundo y sus habitantes. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, que dice Entonces se desató una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el gran dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Y más adelante, en el versículo 13, vemos que el dragón vio que había sido arrojado a la tierra y se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Aquí hay dos interpretaciones. Se menciona que es nuestra Madre Santísima que había dado al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La otra es que representa a la iglesia. Y por ende, Satanás se dedica a perseguir a los hijos de Dios, tratar de capturar esas almas para que no ganen el cielo. Entonces, vemos que las fuerzas del mar van a utilizar cualquier tipo de engaño que pueda ofrecerle alguna ventaja en la batalla por cada vida. Teniendo en consideración este escenario, desde el punto de vista bíblico, si los ovnis existen como eventos sobrenaturales, se categorizan en una de esas dos alternativas. No hay más. Mejor dicho, esas manifestaciones o son de Dios o son del maligno. No hay más. Ahora, para determinar la fuente de algunas manifestaciones a partir de la palabra de Dios, sería necesario analizar cómo actúa cada grupo de seres del bien y del mal. Preguntémonos, ¿estos avistamientos me ayudan a ganar un lugar en el cielo? ¿O solamente es un ente distractor que me aparta de lo más importante, como por ejemplo, orar a Dios, leer la palabra de Dios, hacer penitencia, hacer obras de caridad? Porque me puedo perder con estos temas y puedo solamente ocupar mi tiempo averiguando sobre sucesos de fenómenos OMNI. Ahora, tú me podrás decir estas palabritas que son modernas, que vienen de fuentes New Age o Nueva Era, donde me podrás decir, hermanito, los extraterrestres, los ovnis, son nuestros hermanos mayores, que nos vienen a ayudar a crecer, ¿así? Y dime, ¿en qué parte del planeta ha bajado un ovni con un ser extraterrestre y te ha dicho a ti, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a él, porque él es la fuente de la verdad. ¿Ha habido ese suceso? Que ellos sepan, no. Lo que hay hasta ahora son supuestos avistamientos, luces por aquí, luces por allá, objetos supuestamente con tecnología más grande que la nuestra, que son filmados, que son captados, pero hasta el momento solamente queda eso. Apistamientos más rápidos unos que otros, más cercanos unos que otros. Pero de que esos señores o esos seres se hayan manifestado, hayan aparecido para decirte que tienes que crecer espiritualmente, todavía ese suceso no lo hay. Por lo tanto, yo podría definir estos sucesos en el cielo como eventos distractores de lo más importante, que es crecer en espíritu, mediante Cristo, mediante su palabra. Así que, ten cuidado. A la luz de la palabra, se puede notar que gran parte de las manifestaciones satánicas son para causar daño. Son confusas, también indefinidas, y generalmente llevan a las personas a entendimientos engañosos. Hay que recordar que existe un elemento que despierta la curiosidad por el misterio, y que interfiere en las emociones, más que una búsqueda racional, es por buscar respuestas a lo desconocido. Pero hay algo importante, crucial, que nos dice la palabra de Dios, para que estemos alertas. Y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24, o también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 22, donde nos dice que en los últimos días habrá grandes señales y prodigios, ocasionado, por ángeles rebeldes, para atraer a las personas con esas experiencias. Mejor dicho, se va a dar grandes señales en el cielo, para que tú te distraigas, que tu hermano, y dejes de hacer lo más importante. Hay otros textos bíblicos que corroboran esa capacidad por parte de los ángeles rebeldes, cuando dicen lo que son capaces de realizar. Habrá terror y grandes señales del cielo, esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 11. También la capacidad de transformarse en ángeles de luz, para engañarte. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y también de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13. Esas señales y maravillas tendrían como objetivo engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y esto ya lo vemos, porque hay hermanos católicos que se creen en el cuento de que los extraterrestres son nuestros hermanos mayores. Ver el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, así como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Por lo tanto, es innegable que las ideas ufológicas nos orientan por un rumbo distinto a la luz de la palabra de Dios. También puede ocurrir que haya intereses por detrás, que son lógicamente aliados del mal. Por ejemplo, las noticias e industrias del entretenimiento pueden cubrir y sobreponer en varios aspectos, entre ellos comerciales. Pues el misterio es algo que agita a las personas emocionalmente y las hace invertir hasta en grandes cantidades de dinero en busca de satisfacer su curiosidad, la distracción con finalidades políticas o la distracción cuando se está tocando un tema importante. Por ejemplo, a mí también me parece raro que exista un bombardeo de estas noticias de apariciones, señales y luces en el cielo, justo cuando la película Sonidos de libertad de el hermano Eduardo Berástigui está destapando toda la red de tráfico de menores. Podría ser que estas noticias traten de tapar lo real que se está destapando con esta película. Pero en fin, queridos hermanos, si ustedes no quieren caer en estos tipos de engaño, yo les sugiero que cuando vean temas que son virales, sobre luces, sobre apariciones de seres extraterrestres, ustedes pregúntense, ¿esto me edifica? ¿esto me acerca a Dios? ¿esto me hace crecer en Dios o solamente me aleja de Dios? Tú tienes la respuesta. Pide al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento para que sepas diferenciar el vir con el mal. Bien, queridos hermanos, compartan este video para que la información llegue a más personas. No se olviden de darle un me gusta al video. Con esto, YouTube va a poder promocionar y recomendar nuestro video. Que tengan un hermoso día en el Señor. ¡Gracias!